Buenos días amigos y seguidores de TVCUCUTA.COM tengan ustedes una excelente mañana en esa mañana de hoy nos encontramos a las afueras del Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander se está llevando a cabo una protesta pacífica por parte de familiares, amigos y mujeres líderes también sociales con todo lo que tiene que ver con la lucha de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas sentimentales y ese es el caso según los familiares una lucha por más de dos años por parte de los familiares Lady Flores y Gloria Álvarez según los familiares asesinadas, escúchenlo bien asesinadas por sus parejas sentimentales en el caso de Lady por su ex pareja sentimental y de Gloria Álvarez por su pareja sentimental una lucha que han emprendido a lo largo de dos años cada familiar de estas personas, de estas víctimas también ellos lo han denominado como feminicidio es un delito bastante grave en Colombia y que se castiga con las penas más altas y no tienen ningún rebajo de términos pero en este momento ustedes en ese minuto van a escuchar cómo se han venido presentando los diferentes casos y si esas familias han tenido o no han tenido justicia con sus familiares y así es una protesta pacífica a las afueras del Palacio de Justicia voces que se han sumado a esta justicia por parte de Gloria Álvarez y Lady Flores envío en directo desde Cúcuta.com y es que en el caso de feminicidio en Cúcuta en el presente año 2019 se han presentado 13 muertes de las cuales 8 han sido mujeres de Venezuela especialmente en la ruta de los caminantes y 5 mujeres con nacionalidad colombiana desde el 2002 hasta el 2009 un periodo alarmante para Colombia hubo más de 627 mil casos de maltrato hacia la mujer en Colombia y de esos casos 11 mil 976 mujeres fueron asesinadas en Colombia la legal corporación ha logrado defender los diferentes derechos diferentes voces, líderes sociales y demás familiares a lo largo de esta lucha contra el derecho a la mujer y no más feminicidio en Colombia y para hablar ya en minutos con los familiares queremos llevarle a cabo un contexto ¿qué es el feminicidio? es un crimen de odio entendiendo como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer el concepto define un acto de máxima gravedad en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género que suele ser acompañado por conjuntos de acciones de extrema violencia y contenidos deshumanos torturas y demás casos y vamos a hablar ya con los familiares primero vamos a hablar con el hermano de Lady Flores que en esta mañana de hoy ha llegado también a las afueras del Palacio de Justicia para exigir la palabra más importante y sin duda donde ellos han luchado por más de dos años la palabra justicia buenos días ¿cómo está? estamos en vivo en directo para TEDCocuta.com ¿cómo va el caso de su hermana? ¿por qué usted está en esta mañana de hoy exigiendo justicia? pues buenos días hoy estamos reclamando y rechazando el cambio de decisión de cambio de delito de feminicidio a homicidio agravado por parte de la justicia que hay en Colombia recordemos ¿qué fue lo que pasó con su hermana? devolvemos un poco el tiempo ¿qué fue lo que pasó hace dos años? ahorita el 23 de agosto se cumplen dos años del asesinato de mi hermana hace dos años el asesino pues llegó a la casa donde estaban celebrando el cumpleaños de mi otro hermano y tuvo un altercado hablaron y eso y ahí pues la asesinó sacó un puñal y la apuñaló en 15 ocasiones ¿delante de ustedes? yo estaba trabajando delante de mi sobrino y delante de de mi mamá y usted me comentó fuera de cámaras que era la ex pareja sentimental sí, ellos habían terminado mi hermana había iniciado otra relación y tal vez eso fue el causante de los celos de lo que él llegó a cometer fue por eso los celos o sea la no aceptación que él ya no era parte de la vida de mi hermana ¿qué nombre es? Giovanni Giovanni Ortiz bueno él después de esos dos años comenzó se entregó a la justicia ¿qué fue lo que pasó? no, él fue capturado en Flagranza el mismo en el mismo en el mismo sitio donde asesinó a mi hermana la policía lo capturó comenzó todo ese proceso de justicia de investigación usted comentó que en un principio ustedes sabían que era el caso el caso era llamado como feminicidio en este año fue cambiado tomó un nuevo rumbo ahora ¿cómo cómo se denomina este caso? a él cuando le imputaron los cargos le imputaron feminicidio e intento de homicidio por parte de mi mamá y con la recopilación de pruebas de parte de la defensa de ellos y de la de nosotros pues como por parte de la defensa de nosotros no se aportó la mayoría de pruebas cambió el caso de feminicidio de homicidio pero en ese momento se encuentra retenido por parte de la justicia sí claro él está preso él está preso en estos momentos están esperando ya ahorita solamente falta una audiencia que es la audiencia condenatoria para dictar para dictar sentencia y la sentencia la dictan es por homicidio agravado se reduce la pena a comparación de lo que es el feminicidio que es la pena más grave en contra de un asesinato de una mujer lo que no han dicho es que se reduce un poco la pena pero tiene beneficios y es en esos beneficios en el transcurso de los años que él vaya cumpliendo en la cárcel y le irá rebajando las penas usted sabe que lo condenan a 30 35 años un ejemplo y si él estudia si él se porta bien si viene la visita del papa si muchas cosas si llueve para arriba usted sabe que la justicia de Colombia el rechazo que usted quiere hablar hoy es la justicia contra Colombia es la justicia que es muy flexible en estos casos la justicia es para el asesino es para el ladrón es para el que roba la justicia es para ellos para ellos si tienen que darle beneficios cambios para las víctimas que somos nosotros en este caso no nos sentimos mejor dicho no hay acompañamiento del estado en las leyes que sean más duras para este caso Edwin Flores hermano de la víctima Lady Flores asesinada ya hace aproximadamente dos años en manos de su expareja sentimental según ellos vamos a seguir hablando buenos días como está me regala su nombre por favor Valentina Ramírez yo soy la hermana de Gloria Álvarez la cual el asesino la mató hace hace aproximadamente 16 meses pero hago un pequeño para eso son dos casos el caso de Lady Flores y ahora estamos en el caso de Gloria Álvarez si señora continúa en el caso de él fue que él se entregó a la URI y dijo que había matado la esposa entregó el arma y lo condenaron por fenemicidio resulta y pasa que faltaban 10 días para cumplir un año cuando este asesino ya está libre lo dejaron en libertad supuestamente que por vencimiento de términos donde no los había porque siempre los vencimientos de términos cuando ellos aplazaban una audiencia el juez le decía que el vencimiento de términos iba corriendo a nombre de él y de la noche a la mañana él salió libre y no supimos porque no tuvimos conocimiento sino como a los 8 días que él ya estaba libre y eso porque vine acá y le pregunté a la fiscal y la fiscal dijo ese muchacho ya está libre y nosotros ni sabíamos hicieron una audiencia sin notificarnos a nosotros ni al abogado de la víctima ¿cómo ocurrió el asesinato de Gloria? ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo pasó? eso fue el 16 de marzo del 2018 eso él lo planeó todo él el viernes había hecho un video que el día siguiente nos la mandó apenas la mató diciendo que lo perdonáramos por lo que él iba a hacer o sea él ya todo lo tenía planeado resulta y pasa que ella se había despertado para irse a trabajar ella trabajaba en la clínica Leone y ella se estaba vistiendo cuando el tipo por la parte de atrás o sea fue un cobarde porque le pegó los tiros fue por la parte de atrás tan cobarde y ahí la dejó y se vino y se entregó en la URI y ahora está libre lo más es que él está libre y donde está la justicia nosotros lo que pedimos justicia que ese asesino esté en la cárcel él se llama José del Carmen Alcina Quintero y trabaja porque todavía como que está trabajando en el IGAT es funcionario público y nosotros pues está como tranquilo es como si no hubiera matado a nadie parece que peor porque al menos un animal ahora uno lo mata y uno paga cárcel matando un animal pero él mató una persona y está libre eso nos sentimos mejor dicho indignados es lo que quiere porque han hecho audiencias y las han aplazado o sea quieren dilatar el proceso hasta que cancele o sea hasta que lo archiven el proceso y listo quedar libre eso pero claro él ya está libre él está en la calle como si nada él no parece que no hubiera matado a una persona vamos a seguir hablando sí Edwin eso qué quiere usted expresar en esta mañana de hoy porque mucha indignación mucha tristeza rabia también por lo que hemos notado en el caso también junto a Gloria y lo de su hermana Lady pues por parte digamos de toda la corporación de la mujer y de todas estas personas que nos están acompañando es que que hay que denunciar o sea las mujeres tienen que denunciar los maltratos este para que quede un precedente porque mire no hay las pruebas la justicia dice que no hay las pruebas suficientes para que a él lo condenen por feminicidio sino por homicidio agravado entonces por falta de pruebas también es que ocurre esto listo Edwin muchísimas gracias ahorita retomamos otra vez con usted con usted retornamos y eso es lo que se está presentando a las afueras del palacio de justicia Francisco de Paula Santander por toda la avenida Gran Colombia vamos a hablar ahora con esta líder también esta mujer que ha emprendido una lucha con un grupo de jóvenes con todo lo que es la luz la lucha contra las muertes de diferentes mujeres en Norte de Santander y en Cúcuta envío en directo las imágenes de TV Cúcuta.com para cada uno de ustedes el caso de Lady Flores y de Gloria Álvarez familiares amigos exigiendo la justicia esa es la palabra clave en esa mañana de hoy y se suma en esa jornada de hoy esa mujer que también ha llevado la lucha la lucha hagámonos acá para respetar los diferentes derechos de la mujer ¿cómo está? me regala su nombre por favor y su cargo si señor mi nombre es Jaimí Salas soy psicóloga de la Corporación Mujer Denuncia y Móvet bueno ustedes ¿cómo se han venido manifestando en todo lo que es la lucha en contra de la violencia de género en este caso de la mujer? bueno la Corporación Mujer Denuncia y Móvet es una corporación feminista que lucha por los derechos humanos de las mujeres acá en el territorio hemos estado acompañando a las familias de Lady Flores y Gloria Álvarez en el proceso por la lucha de que se reconozcan las muertes de esas mujeres como feminicidios en este caso vemos también que hay diferentes carteleras con muchos más casos otros que se puedan también mencionar en la mañana de hoy claro que sí el tema de los feminicidios por cuestión de que la justicia no lo reconoce como tal existen muchos subregistros desde la corporación y contando con las cifras de algunas otras entidades hemos podido hacer una revisión y he encontrado muchos más casos de los que realmente se encuentran en los registros digamos que están que se muestran a nivel nacional en el 2019 tenemos un registro que hemos venido revisando con la Fundación Mujer y Futuro de Bucaramanga de 13 mujeres asesinadas víctimas de feminicidio en lo que va a corrido el 2019 5 mujeres colombianas y 8 de ellas venezolanas que han muerto en la ruta del caminante Ustedes también como Fundación ese mensaje que le queda a esa mujer que de pronto está siendo víctima de su pareja maltrato ya sea físicamente o verbalmente que también existen en Cúcuta esas fundaciones para también brindarles el apoyo Claro que sí es importante que empecemos a reconocer todas aquellas violencias que nos están afectando como mujeres hemos sido víctimas de muchas situaciones a nivel histórico y que han sido naturalizadas por eso nos queda tan difícil reconocerlas y aceptar que hemos estado siendo víctimas de esto es importante que nos podamos acercar a las organizaciones que como Corporación Mujer Denuncias y Muévete que ha estado trabajando en la lucha porque estos derechos sean reconocidos y garantizados porque las mujeres vivamos una vida libre de violencias si se quieren acercar si necesitan asesoría jurídica o acompañamiento legal en este caso de violencia de género violencia contra la mujer estamos prestas a acompañarlas y ayudarlas y a ofrecerles el acompañamiento legal necesario muchísimas gracias por estar en esta mañana de hoy en tvcúcuta.com vamos a finalizar con este caso también el de las familiares de Gloria Álvarez y Lady Flores en esta mañana de hoy a las afueras del Palacio de Justicia un letrero muy llamativo no más violencia de género no más feminicidios no más impuridad respetar también los derechos de las mujeres ha sido el llamado de esta jornada en el día de hoy de lo que se está llevando una protesta vuelvo y lo repito pacífica el feminicidio en Colombia ha sido alarmante ese crimen se refiere al maltrato hacia la mujer solo por ser mujer hay muchos casos en donde el esposo agrede físicamente a su esposa solo porque ella lo contradice anteriormente eso no era penalizado sin embargo ahora si es posible hacer justicia por situaciones como esta maltrato físico maltrato psicológico también todo esto son castigados por las parejas también que han llevado a cabo esa lucha ese maltrato esa violencia en contra de la mujer en este caso esto es lo que se está presentando a las afueras del palacio de justicia bueno Edwin que ha hecho ese abogado a lo largo de este nuevo rumbo que ha generado el caso de Lady Flores pues hablar de parte del abogado él es un abogado de oficio de la defensoría del pueblo son abogados que tienen muchos casos y la verdad pues al tener muchos casos no le rinden la verdadera importancia en cada caso o sea no 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 se empapan bien del caso llegan es ya como por cumplir el caso mejor dicho y él al no al no a no empaparse bien en el caso o a no hacer bien las cosas de pronto ocurre en esto que la defensa de las otras personas si 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 hacen lo que tienen que hacer el otro abogado si hace lo que tienen que hacer y utilizan las cosas las artimañas que da la ley para para el beneficio del asesino listo muchísimas gracias me regala su nombre por favor envío en directo para tvcúcuta.com muy buenos días mi nombre es Norelvira Manrique yo soy tía de la hidrorena Flores Manrique yo realmente como cucuteña como ciudadana como colombiana me siento muy indignada de ver que la justicia esté operando como esté operando como es posible que si la fiscal que nos estaba supuestamente defendiendo el proceso de feminicidio junto con el con el defensor de víctimas se supone que para que ellos estuvieran defendiendo feminicidio que ellos nos decían estén tranquilas que eso es feminicidio eso no se va a bajar lo único que estamos viendo es acá cuántos años se le van a dar entonces qué pasó si feminicidio entiende unos parámetros o unas o unas requisitos dentro de los requisitos era presentar las pruebas las pruebas porque ellos no nos recibieron las pruebas nosotros en reiteradas ocasiones mi hermana le decía doctora cuando entregamos las pruebas doctora mira que tenemos la prueba no tranquila que en el proceso le vamos diciendo tranquila que en el proceso se la vamos incluyendo entonces ellos fueron los que estudiaron nosotros no estudiamos ellos son los abogados ellos son los que nos estaban defendiendo el proceso de nuestra sobrina y no por ahorita a futuro de 10 de 15 años ¿por qué? ¿por qué exigimos que esto se condene como debe ser feminicidio? porque de aquí a 15 15, 20 años no sabemos si estemos nosotros es por el bien de esos niños por el futuro de esos niños es una lucha que ustedes también esas dos familias se han unido que no importa diferentes pensamientos diferentes estratos sociales es algo que ustedes se unen en pro de los derechos a la mujer exactamente porque hoy nos está pasando a nosotros mañana Dios quiera que no vaya a ser a uno de ustedes entonces si no se están respetando los derechos le dijeron a mi hermana me acabo de enterrar ahorita que no sé si fue la fiscal la que le dijo no pero es que no hay suficientes pruebas ¿cuántas veces tiene que matar a una persona? ¿cuántas veces? para decir que si la mató entonces ¿cuántas pruebas? en el primer instante que un hombre le ponga a uno la mano ¿qué más pruebas quiere? además hay en la fiscalía en la fiscalía reposo a una denuncia reposo a un proceso yo las tengo acá que no las vamos a hacer públicas hasta que no nos las reciban y se lleve el debido proceso y que investiguen porque a Lady Lorena Flores Madrid que le habían puesto protección esto policial y a ella no le colocaron protección judicial si lo hubieran colocado no hubiese pasado lo que pasó entonces falló la autoridad falló la justicia entonces ¿en qué país estamos? ¿qué justicia es la que hay? entonces ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? si nosotros no estamos no pedimos justicia acá en Colombia en nuestro país ¿a dónde lo vamos a pedir? por favor entonces quien tenga las instancias competentes que tenga que ver que revisen el caso que integren que incluyan las pruebas que están y que por favor se condena al tipo como feminicidio porque no fue homicidio como lo quieren hacer ver y el tipo no era un padre ejemplar como lo decía porque de haber sido así no pasan las cosas que pasan lo que usted también se encierra hasta el caso de violencia física hasta psicológica también eso es en maltrato contra la mujer hasta los malos tratos las malas palabras determinaciones decisiones eso también es un hecho de violencia en contra de la mujer buenos días buenos días con Hermelina Manrique la madre de Lady Lorena yo quiero que se haga justicia por mi hija porque es miserable me le acabo la vida de mi hija él el día anterior ella el día anterior lo iba a denunciar no llevó la evidencia porque el 23 de mayo lo había denunciado por maltrato físico de violencia y ella tenía protección entonces ¿cuál es la protección que nos brinda el gobierno el estado? si nosotros las mujeres porque somos víctimas de los hombres que ellos creen como pertenencia a nosotros y eso no es así nosotros somos mujeres y que nos oigan que nos escuchen como madre si entendemos el dolor claramente se están sintiendo desamparadas entonces por la justicia colombiana ya en este año 2019 en lo que va avanzando en este caso si ya llevamos dos años mi hija ahorita cumple el 23 de agosto los dos años y ahora todo el tiempo el proceso era feminicidio feminicidio ahora última hora que lo van a condenar es que por homicidio por homicidio agravado porque él a mí también me apuñaleó yo fui a quitarle a mi hija y él también me apuñaleó y lo hizo en presencia de su hijo de mi nieto él estaba ahí yo incluso la retiré y la tiré al lado de mi nieto y yo quiero que se haga justicia porque ella el día antes le iba a denunciar porque ya había metido el señor con mi nieta a decirle que ella que si no iba a vivir con ella que iba a matar a la mamá y a la hija de su abuela le dijo a la niña entonces ¿por qué no escuchan los testimonios o lo que la niña ella escuchó de todo eso de trauma que ella tiene con todo eso que está pasando lo del papá que es un miserable que me dijo le quito la vida a mi mamita que más nunca la voy a volver a tener conmigo tranquila la entendemos entendemos solo que está luchando un cariño de madre pues sin duda no es comparado con absolutamente nada y más como el hecho como fue asesinada su hija pues algo que muchos de ustedes también en esta mañana de hoy están sintiendo pues ese tipo de emociones ya para terminar sí señor bueno la justicia lo que dice es hay pruebas hay una prueba que está palpable que fue la que llegó la contestación de la denuncia que hizo mi hermana después de muerta hay otra otra denuncia que mi hermana iba a interponer contra él un día antes del asesinato que no lo alcanzó a formular a llenar también la tenemos nosotros entonces lo que dice la justicia acá en Colombia es que tiene que haber un ciclo de violencia antes del asesinato o sea mi hermana él tenía que haberle pegado 7, 8, 9, 10 veces para que vean que era una agresión para que se pudiera conocer esto como feminicidio entonces como no hubo no hubo 10, 15, 20 pruebas entonces dicen que no que no que no hubo violencia que solamente el asesinato fue ese día y listo esa fue la única violencia que hay hay denuncias lo que pasa es que no son las suficientes para para la justicia colombiana muchísimas gracias esta la información que les estamos llevando a cabo a las afueras del palacio de justicia Francisco de Paula Santander en esa protesta pacífica de todo lo que son los familiares de Lady Flores y Gloria Álvarez y también sin duda diferentes casos que se han venido presentando en Cúcuta en el departamento de Norte de Santander un llamado muy especial por parte de TV Cúcuta usted mujer que nos está viendo en la mañana de hoy usted señor esposo hay que también entender a las mujeres en este año 2019 usted madre si está siendo víctima por parte de su pareja sentimental o su ex pareja sentimental sentimental invitamos a que denuncie no se quede callada con todo lo que le está sucediendo hasta una palabra hasta una grosería que usted le digan en su casa eso es maltrato psicológico no espere que le pasen algo no espere que le suceda de pronto pues pueda terminar en un accidente trágico como fue la historia de estas de estas mujeres en la mañana de hoy para que usted se atreva a denunciar si usted es víctima de diferentes maltratos por parte de su pareja y la información que les estamos llevando a las afueras de la mañana de hoy en el Palacio de Justicia para TV Cúcuta.com en esa mañana de hoy informó con la cámara de Arturo Lindarte para TV Cúcuta.com informó Kevin Orozco que tengan ustedes una excelente mañana sigan conectados con TV Cúcuta gracias por siempre preferir a ese medio de comunicación independiente de Colombia para el mundo que tengan ustedes una excelente mañana